Buenas tardes, mi mamá su mamá, ahora estamos dentro de nuestra parte de Praise and Worship, promedio con el culto divino. Para comenzar, promedio la cantica 4, 6, 2, Dushi Consuelo. Dushi Consuelo, Dinde Yesus, Oki yudasa maya lente, tu mi picanas en la ciudad, nace de nuevo purifidad. Da mi historia, da mi canción, alaba Jesús, oro rabai. Da mi historia, da mi canción, alaba Jesús, oro rabai. No me someten a mi Señor, perfectamente siguiendo Dios. No me confiar, sepa de Jesús, promedio si quiere, hasta de cruz. Da mi historia, da mi canción, alaba Jesús, oro rabai. Da mi historia, da mi canción, alaba Jesús, oro rabai. No me confiar, sepa de 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 Jesús, oro rabai. Jesús, tú no hablás. Amén. 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 Es ser un año allá, de un pico estampón Prometo nos por llega allá, prometo nos por llega allá Oeca, ya na pisa, oeca, ya na pisa Nos urtán marchando, sin pasión nos la marcha Pasión nos urtán marchando, de gran ciudad y de gran ciudad La galos canta más La galos canta más y seca lágrima Nos das cercando amor, nos das, nos das Cercando amor, nos das, vete Ramas mío, vete, ramas mío Míguete de Romana, cante por mí Romana por mí, oh Va, Romana Pasión nos urtán marchando, de gran ciudad y de gran ciudad Dios La galos canta más y seca lágrima La galos canta más y seca lágrima Nuestro lenta par La galos canta más y seca lágrima La galos canta más y seca lágrima El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar La galos canta más y seca lágrima La galos canta más y seca lágrima Ahora ya seca lágrima Mévete en este lugar Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ! ¡ ¡Gracias! ¡Guacias! y se le ha dicho que se le ha dicho, que se le ha dicho, que se le ha dicho, que se le ha dicho. Él grita a su hermano chiquito, cuando le ha dicho que se le ha dicho, así que el hermano chiquito marcha triste, y el hermano, ven aquí, su corazón abriera duro, pero el niño no sabe que pasa que el niño dice, pero no está, su comida va a ser bueno, en la escuela no está en la escuela. Ahora yo le pregunté a una pregunta, en la sábado, que me da ropa y cosas para hacer que poner el corazón de gino a serra, entonces, o rey acaso que la gente está aquí también, peor en la rienda, es la naturaleza que no puede aguantar más que la grita surmán, ahora mucho, no, nosotros decimos de nuestra vida diaria nosotros podemos tener gente para ayudar a nosotros que sabe, nosotros tenemos un corazón de carne, pero Jesús es la única persona para ayudar a nosotros que nosotros, nosotros, nosotros tenemos una oración nosotros, nosotros tenemos una oración más rienda, más día a tarde o a noche pero, está todo el día de nuevo, nosotros estamos haciendo ahora que yo estoy haciendo una oración manera de mi vista, más rienda más día, más tarde y a noche Jesús nos da siempre ahora que nosotros tenemos un corazón nuevo, me voy a decir y me voy a decir que yo sí 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 Adelante, nos que pidió para vos, Espíritu Santo, tomar ofrecer, Señor, me te pidió para vos, Jef, Ami, ponerme un canto, Señor, así que vos palabras por llegar a nos, cada un aquí en el presente. Lago vos, Espíritu Santo, convencernos de lo que no nos me hace, Señor, así que no nos vida, por luz en el mundo aquí. Gracias por escucharnos, en su oración, en mi nombre Santo, Amén. El mensaje de Aminita es titulado Transformador de oración, transformador de oración, a familia de oración. Oración tiene un poder transformador, pero primero que nos va a dar el mensaje de Aminita, le haganos para Aventures, para nos segurarnos más de alguna, de una característica, de dos características importantes de oración. Pero me pregunta, ¿cuánto es el millón de horas para nos regresar? ¿Túr hora? ¿Túr hora? ¿Túr hora? El millón de horas para nos regresar está túr hora. ¿Túr hora? ¿Túr? 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 . un oración arriba, y ahora escucha. Debo que oración, con la hermana Ellen G. White, es que me dice, no tiene lugar de tiempo de encuentro inapropiado para ir a un oración, de un petición de la señora. Que no hay tiempo, ni lugar, ni posición, ni una notas tropas para el oración. Con la posición, con la hermana que está en la rodilla para hacer oración, con la hermana que está sentada, con la hermana, la oración está posible. En qué circunstancia que la oración está posible. Ahora con nuestra hermana, la señora va a contestar, ¿qué hora está? ¿Una que está? Nosotros no tenemos en la rodilla. Láganos, ven, libremente delante, y trono de gracia para nosotros por la misericordia y la gracia para ayudarnos en el tiempo de necesidad. Esa es también en Hebreo 4, 16. Ahora con nosotros leemos un texto así aquí. ¿Qué te avisa a nosotros? ¿Qué te avisa a Dios? ¿Qué te avisa a Dios? ¿Qué te hace con nosotros? 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 que Dios siempre está escuchando a nosotros y contestando a nuestra oración. Nosotros sabemos que es el tema principal que está transformado en la oración. Ahora que nos vemos en Dios de la oración, es el poder para transformar y cambiar nuestra vida, nuestra situación y vivir más. Dios no está pidiendo a nosotros para cambiar por lo menos 20 días, sino que está pidiendo a nosotros, la manera nos está. Entonces, esto cambia. Dios Corintios 3,18. La que nos va a que nos beba. Dios Corintios 3,18. Dios Corintios 3,18. Así que cada uno de nosotros tiene que ver lo que está por mirar. Y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, el Espíritu, nos hace más y más de manera, y según nos va a cambiar nuestra gloriosa imagen. ¿Va a que nos va a cambiar nuestra vida? Oración por cambiar nuestra situación y esta cambiar nuestra también. Según nosotros, cuando nos va a cambiar nuestra oración, el Espíritu Santo cambia nos de una imagen gloriosa aquí con esta imagen de Cristo. El Espíritu Santo cambia en un negociante y está en un negocio de vender licor, alcohólico. El Espíritu Santo cambia en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia. El Espíritu Santo cambia en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia. Y se nos va a cambiar nuestro corazón. Y se dice, no tenemos nada en un negocio. El Espíritu Santo cambia en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia. Y está en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia y está en un negocio de la iglesia. Y está en un negocio. Prometo el bar a Habri, verlech a Cairibadze, que iba a Turcos que estaba en Inán. Te abajo en la suela. Es una historia que es una historia verdadera. Él en la iglesia, pero contento de negociar, te ahora que el dueño de un negocio iba en delante del juez. En el juez, entonces la sentencia estaba en su... lo que estaba en la otra, el quejó que la otra está en delante está, y está por motivos de no oración de su negocio aquí. Dios amaba, verlech a Cairibadze su negocio. De momento en el juez, tú ríen a comenzar, no, no, aquí me negocio, tú ríen a comenzar, va a ir contra, no, a poner que el negocio aquí. Verlech a Cairibadze, que no puedo entender la situación, que no tengo que ir atrás, es la responsabilidad poner la iglesia para Negocio y negocio aquí. Pero, ya, en este caso me sería seguir adelante, no quiero tomar la responsabilidad, al final. La feñita dice, con este comentario, lo que está viendo, Yo no sé cómo me trajo una sentencia en mi caso aquí para hablar. Esta aparentar que un dono de un negocio, está queriendo el poder de oración, entonces es miembro de la iglesia, pero no está queriendo el poder de oración. Entonces, aquí estamos bien, arriba es parte. Ahora, si nos queremos, oración cambia la costa de nuestra vida. Ahora, nos vamos a hacer dos partes de la oración. En este lado, es solo hecho que nos vamos a ir delante del Señor, con un corazón abierto y sincero que comiencen un cambio de amor. Es la humildad que tenemos ahora que está sincero y abierto para el Señor contestar, y sin que comiencen un cambio de amor. Es la primera cosa que nos vamos a enseñar, que nos vamos a enseñar con la oración que cambia nosotros. Entonces, Dios está con la oración de un tiempo difícil que nos cambia. La oración está transformando, pero en el momento en que tenemos una situación difícil, tenemos un impacto más profundo arriba de nosotros. Ahora que nos pasamos tiempo con Dios, compartiendo nuestro corazón, abriendo la energía y buscando su poder, esto traje de nosotros y cambia nosotros para que nos veamos la imagen de Jesús. Cada día que nos venden oraciones cerca de Dios, esto renovarnos y cambia nosotros. si para el día para que nos venden o lavar, lo que nos va a dar la boca, lo que nos va a dar la boca, lo que nos va a dar la boca, lo que nos va a dar la boca de la noche, lo que nos va a dar la boca de una manera especial, lo que nos va a dar? Esto ayuda a mantener nuestro corazón, el cuerpo limpio. Ahora, en el oración está algo similar. No más, el poder tiene un impacto más grande. Ahora, cuando estamos cerca de Dios, estamos manteniendo cerca de Dios, pero estamos cambiando también. En el mismo momento. La primera cosa. Dios nos da perdón, nos limpia y nos da vida eterna. La primera cosa. La primera cosa. El cambio que nos da suceder, nos da sombra, nos da perdón y nos limpia, nos da vida eterna. Promeo 1.9. ¿Qué te avisa a nosotros? Promeo 1.9. ¿Puedes defenderla? ¿Sabes esa flea? ¿Estás aquí? ¿O no? ¿Ah? Si nos confesamos, nos picanan, esta fiel y uso para perdonarnos y nos picanan y limpianos por la injusticia. ¿Ok? Ahora, como mira, Dios está perdonado, ante la libertad. Esta es la injusticia. No pasa eso. Jesús murió para nosotros, está presentándonos delante de Dios. Ahora, cuando nos llega el trono de Dios, buscando perdón y limpieza y pídele para darnos un corazón para nos silbile y tiene confianza que Dios lo contestando, está haciendo algo con nosotros. Su trabajo transformador está comenzando. Tampiá, nos da falta, no? Pero ahora vamos a hacer una falta. ¿Qué es el efecto de una falta? Seguimos. ¿El efecto de una falta? todos nuestros corazones pecaminosos y todos nuestros corazones limpi mis costos de vida habita en el Salmo 51, versículo 7 limpiame con riso y lo limpi, lavame y lo limpi y lo limpi de manera sneu y cambios actos de ahora que nos reza también de manera Pablo habita con su mensaje Jesús adrienta en el lugar altísimo de una vez por todas para nos ponen la redención eterna nos por el cambio de la sangre de Jesús y recibir el regalo de vida eterna es de dos cosas con oración esta cambia esta y esta cambia nuestra actitud Pablo escribi laiga nuestra mente que tiene un bolso que está basado en Cristo que tiene forma de Dios no a considerar ese algo para el broma con él para esta manera más cosas con Dios pero hace un mes nada un mes es un mes tomando en forma de un servidor y habira mescos con gente y siendo agañada en apariencia la forma de gente el humillazo mes y habira obediente tena el punto de muerto hasta el muerto de cruz Filipenses 2.5.8 Dios con nuestra actitud cambia ahora que nos está en oración nuestra persona no humilde entonces ahora que vuelve tan humilde Dios tiene una oportunidad para atrás Jesús sabe que arriba en el mundo que nos está en oración y la pasa todo solo de sofrimiento pero como rey, príncipe del cielo él ha reclamado no él no ha reclamado todo el mundo que nos está en oración que nos está en la vista entonces está en oración y nos está en oración que nos porta a salvar ahora que nos acepte pero también que es por cambia nuestra actitud ahora que nos someten a Dios nuestra vida diferente de cómo nos asombra nuestra actitud a cambia Dios te cambia nuestra actitud de circunstancia de circunstancia de vida y gente que nos está en oración de nosotros y esta permitir nos y ahora para nos mirar gente de manera esta mirar también gente que es un misterio de salvación dos nuestra mirar con nos oración que cambia nos dor que nos está queriendo que nos está perdonando que nos limpiando y de nuestra vida eterna que cambia nuestra actitud entonces hay tres cosas que hace un cambio de nuestra para nosotros que nos tiene confianza que Dios que nos escucha ahora cuando nos hace oración si está con n no escucha pero va y pondrá algo no ahora cuando está contestado está escuchado y contestado va y papi con entonces es que nos Dios cuando escribi dentro de mi 15 24 ahora es que hay confianza con nos tendencia que que nos pide de acuerdo con su voluntad esta escucha nos ahora cuando nos hace cosas pidiendo guianza de Dios nos no tiene ser de duda que contestamos única cosa Dios tiene que transformarnos para nos aceptar el momento que hace el cosa que pasa si nos busca Dios su voluntad pero nos nos está en la bonza segura Dios su voluntad de co quita of no Dios pone straight principio que no discutir sobre así está pide Dios por ejemplo si bota que mato Wendi el abisa que lobo no mata ¿tá? Entonces pide Dios una cosa así ni pide Dios para hacer nada que otra gente daño entonces eso es nada cosa que está estre si Dios avisaba por ejemplo no come carne y por que pide le bend chine carne y com y com para cambi él no está contestado porque él dice que acaba ya entonces si sube palabra para no estar en voluntad de Dios pero es segura que Dios va y dirección aquí y dirección y Dios que para mí va basco para para comprar un casa Dios que me va en negocio aquí va y otra cosa es sin la cosa como te enviamos no sea segura que Dios se contestó pero pero es bonito que Dios nos guía a las circunstancias que nos rodean con nosotros. Entonces, las circunstancias nos miramos con Dios, nos abre, nos revela y nos muestra cómo hay que hacer. Entonces, arriba es parte de la que me quedó, me dijo que me dijo a los chicos aquí, que ahora que me voy a ir de dos viajes en la columna, me tengo dos opciones para la narra y la retina. Si me pongo en el silicon oleo y el gas. Si me pongo en el aminoácido, ¿cuál? Me tengo que escoger. El silicon oleo, después de dos semanas me tengo que hacer. El gas después de cinco, seis semanas me tengo que hacer. ¿Qué es lo que me tengo que hacer? No me tengo tengo que hacer. El gas después de dos días me tengo que hacer. El gas después de dos días me tengo que hacer. Así pasó seis semanas, cinco, seis semanas en Colombia, a tomar baile con un amigo de la familia de nosotros, que estaba tan flexible con un amigo de trabajo, estaba tan flexible con el trabajo y ya fue trabajo. Esa es la cosa que Dios aprovechó, de un día para otro para asombrar. Pero me di a él, es como que para mí está seguro, me pide, Señor, una cosa que está prácticamente imposible. Estaba de un blender fleco a sal, con una queda que hice después de la operación. Entonces me di, Señor, pero estaba de preto, ella vira chiniche después. Me di que, Señor, la única manera de comer por saco, me tengo así, gas o silicón, yo voy preto ahí, la luz pasa, me expleta de dos para mí. Y ahora me estaba de arriba aquí, me está de arriba, una látima así de aquí. Pero me reza una petición, y Dios pasó a un minero, ¿sabes que me dice así? Me iba ahora a una látima, si estaba de arriba aquí un rato, se abrió la venta y te abrió la puerta, y vas a arriba, y me está de arriba de la cama, y tiene el mismo plato, y mira un palo para abajo, me di ok señor me di con ese esplete bien y que me metí que pone gas me avisa amiga antes dice eso, no se ve el doctor, me avisa el doctor no se hace gas todo lo que se ve regla que se ve en la operación durante la operación a mí está un hende, si yo estoy consciente me quedo consciente, me dice ¿qué está pasando? no se ve en la operación es normal es normal entonces la operación me da mi doctor me da tener en la fase siempre y costa los kilos de papi en el caso de la operación acaba me queda más como ahora voy a la operación voy bien bien, no bien bien que me hagan ruas después hay un cantidad de horas después voy a ir al back hotel el siguiente día me sirve para control el doctor de Bissami me está muy contento que voy a escoger para el gas y como para sombra el lente que se ve que se ve y así te explica también que ahora en la corzal ahora que voy a hacer la operación el lente se ve que se ve volver a operar luego si pone silicón el 90% que voy a ir a ver ciego entonces me está agradece el Señor que contestó de una manera como por así maduro más largo como piensa pero ahora con nosotros no sabe la voluntad de Dios el Padre de la Oración Romana está contestado y de cuatro cosas Dios hacía en nosotros para nos ver y no ver en Dios de un hecho de un no nos mens sorry para mostrar cuando nos ver en Dios y no en los mens de un hecho en la ocho me sabe quién sabe la historia de Simón el Mago nos acuerdan Simón el Mago está impresionado y a mí pide así cosas para no por cierto Satanás está en magia Dios está en milagro ok entonces mira Pedro no está en milagro y dice ah también que es pero ahora como está beso con cosas no no está desu Dios para contestar Simón no que surrender lo que abotín acaba Simón el Mago está en milagro diabólico está en milagro para contestar su costa en milagro para contestar también entonces el está en milagro es que el poder de Dios también es que pasa es que no es que Pedro está así es que así entonces está en milagro es que en milagro y no está en milagro que Dios que dejase de milagro tanto así no es que nos está realizando solamente Dios perdón nos ayudanza con nos tí m este solamente esta es un por cambia nos vida y cinco cosas oración está renovando nos mente es que está en los textos también Pablo das que vi en romano el textos de meditación para no ser transformado de renovamiento de nos mente una cosa remarcable de oración está restaurar nos mente solamente Dios por cambia con nuestra pensión de vida con nuestra pensión de nuestro mes con nuestra pensión de otro y con nuestra pensión de nuestro futuro solamente Dios perdón nos esperanza y coraje y paz con nuestro mister para vivir en el mundo aquí no romano porque es que no está sucediendo alrededor de nos no tiene impacto arriba nos pero ahora con nuestra mente está estabil con el Señor antes nos están firmes siguen adelante ahora cuando nos sometemos a Dios cada día de oración esta comenzar el trabajo de transformación y comenzar a cambiar la mente que tomas decisiones ríos y escoger cosas correctas de cosas maneras más ciertas y se escoger oración de la raza cambia nuestra Dios revela su poder para motivo de nos oración entonces si ahora mira con Dios poder manifestar está cambiado algo diferente Santiago 5 16 que te avisa es oración efectivo ferviente de un gusto por así opi entonces ahora que te bote un oración efectivo y ferviente Dios está intervenir efectivo que es oración bote me si un letrano de oración es oración Dios sabe como que Dios tiene situación como no pós sinta abre mi corazón y ahora entera cosa que Dios oración efectivo oración está ferviente no tiene larga ahora como está vos so si oración abre el curso de Dios que pero Dios tiene y sacaba ante está contestado ahora cuando nos reza con un corazón somete en el Señor él lo actúa a trove parte de una humildad queda bien delante nos lo mira su poder de nos vida y nos lo sabe Dios su poder real y experiencia con Dios necesita confiar de algo ante cosas y no gente no porque te for digo ante necesita cambia cosas que suceder que cambia nos tiki tiki sino con nos por seguir avanzada de vida de oración con el Señor ahora esto solo de compartir con otro que Dios hace para nosotros ante la palabra tiene un poder un efecto diferente ahora que va a experienciar una cosa y mira la grandeza de Dios cuando conté otro ahora un gente atende una experiencia de un conté el efecto poder de Dios Elías ribesero de Carmelo que pasa Dios llope candela quema seca agua quema altar turcos el profeta el 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 ahora está para rondonar para el sirio en la dotan que le pide para su sirvido que hace le pide Señor abre su ove mira para Dios manifestar el poder que Dios tiene para mirar con re pero Señor te y entonces Señor está duna no es el momento que ahora no está mirando las cosas pero este no es momento para abrir el ovo que se 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 anterior y se se quita ahora que Señor renovar nuestra mente nuestra queda hacia la misma cosa y cambio con Dios hace la queda pero lo lo anterior ahora y cambio y un corazón sincero y cambio y tener queda ok Señor está todo por todo para salvar nos entonces ahora con nos no que tiene y ahora pone cosas de con nos para nos vivir entonces tiene nos me se dico nada más era con otra para nos vivir cosas tan drástico que está jugón ponemos para así aquí entonces dico para nos poder realizar con ame mes no por la actitud y humildad con la humildad con nos para que nos realicen que esto es único que nos ayuda. Ahora hay gente que nos ayuda, no hay gente que nos ayuda, porque llegamos a punto de acción y no ponemos más. Entonces llegamos a punto de que no hay nada más que ir. Ahora voy a ir a ir y orar a Dios para tomar el control de la situación. Hána. Hána está pasando un real con el tentamiento, de penina, de decir que no hay nada más. Esa señora está pasando una angustia mental, y no por la carga, simplemente dice, Señor, por favor, contéstame. Esa persona es como una cosa real. Esa no solamente hay dudas, dice que hay gente que pasa de cosas, para que hay gente que hay una cosa real, pero no pasa de Dios, pero no pasa de Dios, que hay gente que pasa de Dios. Entonces Dios está mirando. Entonces está pasando así, Hána está pasando así, me parece angustia, pero cargar, de manera como reza, Señor, no podrás hacer otro sino contestar también. Entonces Dios contestó, pero no queda nada. Él hacía promesas, Señor, si voy a darme, y yo aquí me dediqué a Dios. Entonces dedicando con un riesgo, para que sea que cuá, sacerdote Samuel, lo voy a levantar. Él, entonces nos sacó, él no estaba un buen tata. Pero el misericordio de Dios estaba arriba a Samuel, su gracia, que él creció mucho, recto, a pesar de todas las circunstancias que él miró en el templo. Ahora, cuando Dios le contestó, él cumplió su promesa. Entonces Dios le bendice, que él haya más yunan también. Pedro, ahora que él reza. Ahora el pueblo y la iglesia reza. 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 la liberación de Pedro. Y, ¿qué pasa? Él ahora libera y, por favor, y, por favor. Alguien. Si se le diera. Ella también le llegan a casa, la madre de Marco, María, la madre de Marco, se le diera. El otro lado. El otro lado. La iglesia reza. Que le diera. Que le digo. pero no puedo contestar así. Ahora, mira que Pedro a guarda y libera, mira es la manifestación de Dios su poder, no es tiempo difícil. el bebé la visa que rodea a Tabata Sá, que Tabata Pedro va a reconocer su stem su voz pero ahora la visa en el que Tabata Reyes no hay duda no hay duda que está Pedro verdad entonces, guess what ahora ahora que Pablo estaba en prisión el miembro no hay reza pero menos un ferviente ahora que Pedro estaba en prisión entonces la situación acá no hay otra pero la situación muestra el poder que tiene ahora con nuestra reza junto también en situación aguda con nuestra reza entonces Dios hace cambio emocionante de nosotros ahora con nuestra reza nuestra quiere que Dios está contestando nuestra quiere que Dios está contestando nuestra reza ahora con nuestra reza nuestra quiere que Él lo contestando nuestra puerta para nos mensaje un poco más concreto más lógico entonces nos no hay quiere que Dios trabaje así para nosotros ahora con nuestra reza tiene una herpa es un duda toco reza pero pero también con Dios con mi corazón abrí pero dice que Dios te dice que aquí para mí pensamiento no chiquito para atrás pero lo que nos va a ser tenernos delante whatever oración que nos manda arriba, Señor está escuchando ante esta contestar esta contestar el corazón humilde abrir Dios no está desamparado nosotros entonces nuestra bimbeca arriba y fral como ha contado anteriormente nuestra parte es dueña de llevar con aquella que es miembro en nuestra oración responsable por su negocio o nuestra parte es miembro en la bíblica en la oración no pasa nada con la bana nos separa cada día cuando nos levanta me rinda tiene una prueba que nos guarda entonces es bonito está con nosotros llamar arriba, Señor también es prueba ahora nos busque todo día y nos damos es fortaleza es goza y es coraje para enfrentar lo que sea que está bien es día debo que am camina na Cristo página 99 en inglés es decir lo siguiente no tengo un tiempo afuera de enquadar inapropiar para nos riva un petición cerca de Dios no tengo nada como prevenir para nos alzar nuestro corazón y nuestro espíritu de una oración sincera den en multitud de vacaia me me de un negociación den ahora cuando nos sienten los rechazadores y otro nos mandan un petición al Señor arriba y reclamar exclamar para guíanza divina y ayudanza en los cosas con mis arras ahora cuando el abayas su petición delante del rey Arta Cercis es la comunión aquí con Dios uno que está uno que nos está nos por abrir él nos me se tiene la puerta de nuestro corazón abrir continuamente y nos pedimos invitamos también arriba para venir y estar con nosotros según que el alma es gas es bichita celestial aquí está traje de nuestra alma más que cuando nos porta mancha corrompí toda atmósfera de atmosfera corrompí nos nos torna nos no de mister de ralas miasma aquí es aire contaminado aquí nos por biba de aire puro de cielo más que nos alman de presencia de dios a través de oración sincero están con en corazón abri para recibir la ayuda y la bendición de dios locana de una atmósfera más santo con el son de la tierra que está ahora aquí no porque hay una comunión constante con cielo ahora como está en comunión con el Señor ¿por qué da raza mes cosas? ¿por qué da viste mes cosas? ¿por qué da mes cosas? Lo que con gente está mirando en bo cuando estaba de bo ¿por qué da mes cosas ahora como está en presencia de dios? No de como pasamos de dios cambia nos esta es que cambia nos nos ahora corraxado de espíritu santo espíritu de profecia para papia cuando nos trata cada momento nada no está prevenido de papia cuando nos tata y no importa uno nos está si nos volta a abrir cerrar nos está papiando lo que sea que circunstancia está dios escúchamos nos porta para cambra de trono de dios sempre 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 está abrido nos sacamos satanás todo por todo para estroba nos de ter contato aqui pero nos tenemos la promesa de dios ahora conoce el deseo de cambiar la manera de es busca de dios sinceramente nos tengo bien y que hay un plan pero no está delante tres turnos problemas en el turco delante, esto escucha y esto regocija con nosotros pero dentro de esto también es un mundo con nosotros ahora con nosotros nosotros no tenemos miedo de limpiar nosotros bien delante esto es limpiar nosotros no tenemos miedo de ponernos vida en el arduo para nosotros bien delante cerca de nosotros y esto pone nuestra vida en el arduo para nosotros nosotros no tenemos miedo sin picar y día para nosotros bien delante esto es limpio y que nos damos un corazón y un mente en la manera de Jesús nosotros bien de manera entonces nosotros vamos a cambiar de imagen de Jesús la única cosa que nos dice es que está bien bien en la etapa bien en el pie de su trono está tiene confianza con los turcos y con la comienza es buena obra de nosotros también es terminar y ser el día de Jesucristo ahora con Jesús contestando nos agradecimos un gente que está agradecido tiene una actitud humilde con Dios con Dios con la otra manera de approach con la que está bien y con la camina con la experiencia en el pie de su trono con el pie de su trono con el pie de su trono con el pie de su trono ahora con nos va a ir en oración sincera en cambio de su trono pero no solamente ahora nos hace oración y después sino promete que nos vaya en oración en cambio de comenzar de su trono entonces si el cambio no comenzar no llega para hacer oración Dios romana la ganas siempre sincera un corazón abrir delante Señor y ahora contestándonos la ganas agradecido que nos vida por la vida que transforma para nuestro país con Jesús nos reza Señor nuestro bimbo delante va a haber con cada uno de nosotros Señor que siempre 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 para escucharnos y con esta circunstancia en la camino nos no tiene indicación segura que con la circunstancia que con la gente nos guía y camina con la que nos gana Señor cada uno de nosotros nos queremos transformar para nos ganar carácter y obediente y humilde de la manera de Jesús así nos formar para que nos viva y viva y lugar maravilloso que prepara para nos cada persona que nos tener hay y lucha con nuestra paz pero Señor nos sabe que nos escúchamos nos sabe que contestar y nos saca de ángel para que nos venga cerca de tu mente. Ayúdanos en tu día, en tu momento. Ayúdanos, Señor, con nosotros para tener en la mente haciendo con nosotros una fortaleza contra lo que sea con Satanás que nos pone arriba en la camina. Queda con nosotros el rezo de Sábado aquí, Señor. Permítanos con nosotros una comunión con el Sábado aquí, Señor. Es un señal que es un ángel para firmar la palabra, Señor. Ayúdanos con nosotros para el Sábado, Santo. Con la palabra que nos paga, los pensamientos que nos ponen a las cosas que nos han agradado. Gracias a todos los bendiciones de cada día. Gracias a todos los que nos ponen a la palabra. Bendiciones a cada corazón aquí en la Trabia. Nosotros le damos un agradecimiento, Señor. Mucho con el perdón de pecana de nosotros para cometer. Si es de mi palabra, pensamiento a la facción. Nos agradecemos por el Sábado aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De momento aquí nos agradecemos, Señor, por el mensaje que la manda para nosotros cada uno. Amén. Nos quiero pedir a la hermana Marjorie Williams, que también hay un himno especial, que también traece para la honra y la gloria de Dios y para el deleite espiritual de nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Years of time have come and gone, since I first heard it all, how Jesus will come again someday. If I'm back, it seems so rare, then I just can't help but feel how much closer is coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a grand new feeling in the air. Deep your eyes upon the eastern sky, lift up your heads, redemption draw at night. Wars and strife on every hand, and violence fails our land. Still some people doubt he'll come again. But the word of God is true, he'll redeem his chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky, lift up your heads, redemption draw at night. Signs of the times are everywhere, and there's a much more never going to do問 in the air. So the want to save the price if you can see him in the air. Keep your eyes upon the city of Maggie, and there's just awesome you. Jesús también, Jesús también, Jesús también, vamos que están de allí. ... Es verdad, Rafa, ya no tengo tiempo más. ¿Han tenido que mucha ayuda para nosotros worthy de hablar esto el Señor? Je oración por nosotros cada día de nuevo. Comenzamos que agradecemos a todos nuestros males asombros nasures. Entonces, un pacífico especial para crear un Kings 6 y yo, tanto en hombre como en hombre, pero si nos miramos de nuestra iglesia no se más tanto de gente mujer no, entonces se nos va a depender y van a un también pensé yo y maínta me quería invitar tú le dame no para venir adelante tú, tú nos dame no por favor vine adelante vine para nosotros bien hacer un oración tú, tú, tú tú nos dame tú, tú, tú y dame no me quiepa bien adelante para mí y dame no me quiepa bien adelante para mí y me me no te la que en nombre a que te afo pasou pa taname cedanos dekro nos hués de tu de loma tú tú rena manna bintilante pien ombra ya que me ne para bintilante sub y no man tapró suby bintilante sinó en ti lóga pien ombra pasou en tiú para nosotros pasou na tan o sués de tu de loma pasou sostení enos la puerta ya también dama la puerta ya bien di lanti ante caballero nang, bien y nang tras te mi echte dama nang sita d'ilanti se reserpe de aquí paga no problema que será sereno bien di lanti no pas seré turtur dama pasonan terras e genio hombre tingupara si no nang cunca y no sin caminete no sin caminete wanda bon, tu redama nang bindi lanti ante en de homo nang lo para nang tras ok en de homo nang tabi ni ahora patras corbón sukele tu le nomas vinilante ron para que panna por la forma de un boc nan trasas así que o sosnac ya tabay patrami da como de mucha homo nang ante mucha muñe de mi lanti mucho muñe de mi lanti ante mucha homo nantan antarasa y nana a forma en círculo rondo y nana paguante ¿Qué te convenes de John Kelly? ¿La mamita está aquí en la casa? ¿Cuándo se va a alguien más allá de mi mentira? ¿Por qué, me lo digo? Sí, porque no sé si has terminado. No puedo ver nada. ¿Y ahí él, Jesús? ¿En qué hora de ir a esto? ¿Okey? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hay ahí? Amén. Amén. Como esta anticamación, te crean y no te aguantan los seres humanos. ¿Ok? No se van a rezar. Amén. 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 Plánsimo en adelante. ¿Ok? Porrás se perdió. Vámonos. Enoesterresa, amantísimo Amén. 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 Cristo, Cristo, tende mi oración Mientras no vomita droga, no pasa mal Mientras no vomita droga, no dominó y paz Mientras no vomita droga, no da mi oración Cristo, Cristo, tende mi oración Mientras no vomita droga, no pasa mal Mientras no vomita droga, no da mi oración Tende en mi oración Mientras la bonita roja Ay, no pasa mal Otra fuente de consuelo Mas cuide tan Que lo mitin a mi lado Que mas solo vos Cristo, Cristo Tende en mi oración Mientras la bonita roja Ay, no pasa mal Ay, no pasa mal Nos que pedimos Para acompañarnos Y bienes en el sábado Aquí para nosotros De comunión cuba y otro No pasa mal No pasa mal De cualquier situación No pasa mal No pasa mal De amor de Cristo De su gracia y bondad No pasa mal 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 No pasa mi